El apartamento CSV Grande Corona Tortosa se encuentra en la parte nueva de la ciudad de Tortosa, a un kilómetro del centro histórico. Ofrece conexión wifi gratuita, servicio de recepción 24 horas y una piscina al aire libre, abierta en temporada, con un bar con terraza. Los apartamentos disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla, plana vía satélite en el salón y en el dormitorio y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. También hay una cocina bien equipada y una zona de comedor. La mayoría de los apartamentos tiene vistas a la piscina. El complejo cuenta con un bar-cafetería, que sirve el desayuno, así como aperitivos y sándwiches. El establecimiento dispone de servicio de planchado y mostrador de información turística con servicio de alquiler de coches y bicicletas. La reserva natural del Delta del Ebro se encuentra a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.